pues es uno de esos juegos que descubrí gracias a amigos y colegas básicamente yo en esa generación no tenía la nintendo 64 y cada vez que alguien me decía vamos a jugar a casa de uno a las 64 pues mira ya aprovechaba para probar los juegos que iban saliendo y uno de esos juegos era golden 64 era la primera vez que podía llegar a jugar a un shooter en una misma habitación con cuatro personas era una sensación un poco de caos de locura sobre todo porque los escenarios eran particularmente grandes y además el sistema que tenía golden eye era diferente a los otros shooters la forma de apuntar y de disparar con el mando que tenía la nintendo 64 pero el punto especial era la pistola dorada que le daba ese toque de locura extra que tenía el golden eye las partidas de golden eye 64 vale la forma que tendría de comparar las partidas de golden eye con de otros shooters sería de por a mi forma de ver golden eye 64 es el mario kart de los shooters o sea es es un shooter pero tiene ese punto de colegueo que yo personalmente no he llegado a ver en otros shooters hasta la fecha incluso jugando a juegos como call of duty o battlefield sobre todo en modo local no he sido capaz de conseguir esa experiencia que tenía con golden eye 64 sobre todo por por ese colegueo que había alrededor que si consiguen otros juegos de nintendo con modo multijugador pues yo diría que sí porque a ver el juego estaba muy bien era como un shooter era algo fresco en la época y además después rare supo perfeccionarlo con perfecta y la verdad era una una alternativa fresca dentro de que era el mundo de los shooters pero personalmente lo que a mí me impactó más de ese título fue el modo multijugador porque la verdad no me lo esperaba para nada no me esperaba que fuera tan divertido vale sitúate en este escenario estáis cuatro en una misma habitación y os dicen os tenéis que matar entre vosotros y tenéis este tiempo para hacerlo venga ya es como una especie de pilla pilla en el cual estás en una base soviética además con ese con el tonillo de guerra fría que tenía el el golden eye pues y a eso añádele que además de las típicas armas que pueda tener un shooter normal tienes una pistola que de un solo disparo es capaz de matar a alguien y es como si fueras invencible en ese momento la capacidad que tienes de trolear al resto de jugadores pues le da unas unas cuotas de diversión que no te vas a esperar ningún otro shooter gracias por ver este episodio de tenías que haberlo vivido si te ha gustado suscríbete al canal usando el botón en pantalla y si quieres ver un capítulo similar a este pulsa sobre el vídeo ah